¿Vieron el partido Boca, calculo? Sí, obviamente. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? Comenzó complicado Boca porque salió con mucha actitud. Mirá, te digo la verdad porque a mí me gusta ser franco. Franco Armand. Es que vi el primer tiempo pero en el segundo me fui a baño. Está bien, honesto. Igual creo que no me perdí de nada porque los 3 goles fueron en los primeros 45 minutos. Sí, en los 27, en los 35 por ahí, casi en 10, 15 minutos fueron los 3 goles. Así que genial. Bueno, ahora sí. Sí, arrancó quizá un poco más Caracas. Tuvo un claro penal de Bufarini que se tira a Barrer y le termina dando en la mano que la tenía muy alejada del cuerpo. Parecía la de Casco. Esta más grosera. Yo lo hubiese cobrado dos sin duda. Sí, yo también. Termina atajando el penal Andrada que creo que si me preguntás es el primer penal que ataja en Boca el otro fue, bueno, en una tanda contra Rosario Central en la Supercopa pero este creo que es el primer penal que ataja en Boca. En partido. En partido. Sí, durante los 90 minutos. Tal cual. Y desde ahí creo que desde el penal atajado Boca empezó a jugar mejor. Reaccionó. Reaccionó. Fue más vistoso. Cardona me gustó mucho la conexión Cardona-Fabra. Me gustó mucho Paul Fernández ahí como jugando te diría de 5. Deje. Claro, sería. Estuvo muy interactivo ese sector de la cancha después por el otro lado con Salvio y bueno te diría Buffarini un poco más desaparecido te diría Salvio en ese primer tiempo. Igualmente pese a eso la generación del segundo gol hay una la zancada que hace Salvio que arranca prácticamente del córner suyo hasta mitad de cancha descarga con Tevez la abra Buffarini y ya y se genera la contra. Sí. Es una locura. El segundo gol de Boca me hizo acordar mucho a los goles que metía Boca en la era de Guillermo con esa conexión Cardona-Fabra Fabra llegando como como bala ¿no? Llegando como Roberto Carlos. Como Roberto Carlos tirando el centro al área chica y ahí en ese momento Benedetto empujando el A o bueno en este caso Tevez. En este caso Tevez que la verdad no vi muy atento el partido realmente estuve haciendo cosas ayer terminé muy cansado luego de la sesión de fotos y de estar preparando el diario para mañana que después voy a vamos a hablar un cachito de eso nada más. Spoiler. No, ya lo estuvimos hablando en TikTok. Ah, ya lo estuvieron hablando. Sí, pero igualmente ahora les voy a preguntar bien. La cuestión es que realmente a mí me da la sensación Boca vi que obviamente hay otra confianza yo creo que hoy Boca es un equipo eso antes me pensaba yo que Boca eran individualidades ¿Qué equipo? Qué linces No, pero lo digo de verdad realmente me parece que Boca ha pasado de ser solamente individualidades a un equipo realmente es una unidad y realmente está aprovechando cada factor del juego que tiene por ejemplo lo vimos en el gol de Lisandro López eso me parece un gran mérito por parte de Miguel Ángel Ruso Sí, también de dar la confianza a Cardona también de Licha López realmente para mí yo me acuerdo yo lo seguía cuando salió de Arsenal que metió ese gol de chilena yo lo veía siempre a Lisandro López en ese momento y Lisandro López es un jugador que es de los mejores cabeceadores del fútbol argentino en mi opinión y que realmente si vos le comenzás a explotar esa virtud pues realmente puede sacar mucho provecho Sí, yo te digo la verdad le extrañaba a Licha porque hacía así bastante que no convertía de cabeza te diría desde la era del faro que no convertía un gol ¿Puede ser un gol a San Lorenzo de Licha López? Te diría que no Sí a San Lorenzo justamente se armó el debate por Tinelli viste que Licha López sale justamente con la hija de Marcelo creo que justamente por eso me vino a la cabeza y bueno realmente creo que está aprovechando cada parte del juego que está usando Boca no me termina de convencer en el sentido de no creo que sea un super equipo como no sé si puede ganar Libertadores si depende de Tevez y de Salvio puede ser pero por ejemplo Tevez lo veo muy bien físicamente Yo voy a citar a Román un video que vos enviaste hace unos días al grupo que un periodista lo cuestionaba por cómo juega Boca por cómo jugaba en aquel momento entonces yo te voy a responder lo mismo si nosotros somos malos me parece que somos un poco menos malos que el resto después de tener preparado ahí en YouTube buscá seremos los menos seremos los menos malos de Riquelme después lo vamos a poner solamente el audio por las cuestiones además Boca históricamente me parece que no se ha caracterizado por endulzar los ojos del espectador obviamente igual hace mucho tiempo te diría que pasó eso si bueno justamente me parece que Boca hoy es un equipo creo que Tevez está muy bien físicamente igualmente se nota en algunas jugadas como que llega ya con el cambio de aire y el igual el pique que mete ayer en el tercer gol fue una locura me hizo cortar el tiempo la Juventus a mí también yo destacaría su estado anímico porque para mí algo fundamental en un futbolista más a esa edad que el físico por ahí no le da tanto es que anímicamente esté al 100% y me parece que en ese sentido es que un jugador como D'Alessandro me parece un líder positivo por ejemplo para mí en central Marco Rubén era un líder negativo es un jugador que si él está mufado mufa aparece todo el equipo en cambio Tevez me parece que él siempre intenta sacar adelante a los compañeros dale vamos fíjate ayer levanten la cabeza carajo cabeza arriba ayer creo que también se lo vio más vistoso a Tevez por el tema de que quizá no tenía que irse muy atrás a recuperar la pelota a buscar la pelota mejor dicho tener que retroceder y justamente lo dijo ayer en la nota que le hicieron que se siente muy bien jugando con el gordo en este caso Cardona que él se encarga digamos de hacer toda la tarea citando a un canal el ex gordo el ex gordo el ex gordo sí un segundo que estoy ahí Dami me está pidiendo por whatsapp seremos los menos malos ahí le estoy dando ahí el video de Riquelme así que yo creo que Cardona para mí es titular indiscutido es un jugador muy inteligente con una pegada excelsa sí y que en 2018 no fue ni convocado a Madrid estuvo no sé si ni en el banco no 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 fue convocado yo me acuerdo que había mucha repercusión por eso sí ojo en ese momento tenía un lindo problema Boca ¿a quién pongo? sí pero yo creo que por esa jerarquía tendría que haber estado creo que en ese sentido eligió muy mal armó muy mal el equipo Guillermo porque no jugó ni Tevez ni jugó Cardona así es jugó muy poco bueno la cuestión es que realmente ¿vos te da buena sensación este Boca? yo la opinión que tengo es que Boca ayer jugó bien contra un rival está bien se jugaba quizá la clasificación no creo que hizo los méritos necesarios tampoco para no fue un rival de tanta jerarquía pero no era un rival fácil tampoco no tampoco no pero bueno yo creo que ahora la verdadera copa arranca ahora porque tenés Inter que es un complicadísimo complicadísimo rival que después si llegás a pasar de fase te enfrentás a Racing o Flamengo que es sí muy muy difícil y esta es la verdadera los verdaderos rivales porque desde que arrancó en la era rusa Boca tiene 13 creo que a ver ahora te digo el número sí está invicto no perdió pero no tuvo rivales tampoco de tanto peso claro creo que en todas las competiciones de este tipo como mundiales Champions League la verdadera competencia arranca a partir de la ronda eliminatoria pero en el caso de River por ejemplo que tuvo un grupo muy complicado me parece que River como que ya está en ese ritmo obviamente es ese sí pero no lo pongas el video poné el audio nada más sí es el que pasé por el grupo recién espera un cachito dame ahí yo te hizo igualmente sí tenés el dato ahí sí por ejemplo desde que arrancó el era ruso todavía Boca yo creo que no jugó con un rival está invicto todavía oficialmente sí mirá te cuento tiene de la mano de ruso tiene 13 partidos 11 triunfos 2 empates 30 goles a favor y 3 en contra y 10 vallas invicta y tiene en la libertad solamente recibió un gol contra Caracas de tiro libre y justamente fue el jugador que erró el penal que se lo atajó a Andrada ayer el que había convertido el único gol en contra que tiene Boca yo creo que no va a salir con el arco a cero ojalá que sí para mí Boca es un equipo sólido pero tiene un partido complicado bueno vos estabas comentando de River que le tocó un grupo complicado sí y que parece que realmente está en ritmo más competitivo que Boca en ese sentido porque no le ha tocado un rival de tanta jerarquía a Boca todavía bueno aprovechando que hablábamos ahí de los datos del equipo de Miguel Dami si tenés a mano lo que dijo Román en su momento ahora sí Fernando Niembro las voces del fútbol Radio 9 se habla mucho del nivel de juego de Boca vos que que sos uno de los referentes del plantel ¿cómo juega este Boca? ¿te gusta como juega? ¿juega bien? ¿juega mal? ¿gana porque tiene suerte? ¿a vos te gusta? no, a mí no ¿tiene suerte? un poco hace 50 partidos tiene suerte está bien por eso te pregunto a vos cada uno puede opinar lo que quiera ¿tu opinión cuál es? la mía es mía me la guardo para mí creemos que somos el mejor del país somos el único equipo que está en la final de la Copa Argentina el único equipo argentino que está en la semifinal de la Copa Libertadores y somos el único puntero del fútbol argentino me parece ¿no? sí y de acá entonces si nosotros jugamos mal y si a vos no te gusta cómo jugamos nosotros ahora yo te voy a preguntar a vos ¿cómo juegan los otros 18 equipos de fútbol argentino? peor que Boca ¿hace cuánto? bastante tiempo el campeón del torneo pasado fuimos nosotros sí es cierto y ahora estamos primero solo es cierto seremos menos malos que los demandas ¿te gustó Domi? contundente creo que no hay mucho más que agregar no creo que bueno Boca no será el estilo más vistoso salió primero sin recibir goles recibiendo un gol solamente en fase de grupo datos son datos